Bueno, hoy es miércoles 28 de diciembre que se caracteriza por esas bromas especiales porque básicamente tiene que ver con esa historia del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pero el origen de la celebración dista, hay que decirlo, mucho de ser algo que sea motivo de risa. Pues la razón por la cual hay un Día de los Santos Inocentes deja muchos, tal vez horrorizados. Y tiene que ver con esas historias más crueles, a lo mejor de la Biblia, ¿no? De Herodes, el señor Herodes que quería matar a todos los niños porque quería saber cuándo llegaba el Mesías. Y dijo, y aquí tengo que descubrir quién es. Y a raíz de eso, bueno, después ya lo tomaron con una connotación un poco majocosa. Hasta lo que hoy conocemos en el día, ¿ya les hicieron su inocentada? Ojo con eso, este programa no es una inocentada, es real desde hace 44 años. Bienvenidos a Línea Directa con Judit, de Línea Directa con la Salud. Un abrazo para don Argemiro Cala, para John Cito Sánchez y ustedes, los mejores oyentes míos. Clarinda, ¿cómo vas? Elegante, guapa, como siempre. Gracias, Carlito. Muy bien, sí, señor. Muchas gracias aquí. Aquí haciendo este programa siempre, siempre, porque la gente lo pide. Sí, señora. Y entonces nosotros hacemos el programa todos los días para que la gente esté contenta y a su vez también aprendan mucho y nos manifiesten también los viernes, que es el día de los oyentes. Sí. Cuánto le gusta el programa, qué le gusta del programa, qué quiere que hagamos o qué cambiamos. Sí, señora. Tú lo has dicho. Hoy tenemos un programa muy especial porque ustedes lo han pedido y creo que ese tema lo vamos a tratar por primera vez, mi doctora Linda. Y es que nos han escrito, hemos hablado aquí de los sabores y tú nos has explicado del dulce, amargo, salado. Nos has explicado de los sabores y de la relación que tienen con la salud. Ya nos lo has explicado muchas veces, pero hoy nos quieren, nos preguntan para antes de irnos a la pausa, qué dicen los sabores de los alimentos sobre sus propiedades, mi doctora Linda. Es un tema muy importante de verdad y vamos a tocarlo porque no, ese no lo habíamos tocado, ¿cierto? No, señora. No, señora. Tienes toda la razón. Y como les digo, no es una inocentada. ¿Alguna vez te hicieron una inocentada? Yo creo que algunas veces me la han hecho, pero muy pocas, ¿no? Muy pocas. Pero sí, de joven más. Sí, de joven nos daban tinto con sal y... Sí, de pronto una vez me dijeron que sí quería limonada y me la dieron con sal, sí. Sí, sí. Carambas, bueno, que entonces pásenla por inocentes. Bueno, vamos a irnos a la pausa, mi doctora Linda, a invitarlos para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Y pueden marcar el 304-563-3455. Una pausita, don Argemiro, ya regresamos. Al escuchar este mensaje, estarás recibiendo nuestros mejores deseos en esta Navidad. Esperamos que el espíritu navideño les dé alegría en todos sus corazones y en todos sus hogares. Un mensaje de Laboratorios Juezar y la doctora Judit. En esta Navidad. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Mi doctora Linda, aunque uno no lo crea, los sabores de los alimentos hablan, dicen mucho sobre las propiedades de los mismos, ¿no? Sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que cuando un alimento a nosotros nos gusta, que es placentero a nuestro sentido del gusto. Sí, señora. Nos puede ayudar muchísimo a nosotros a elegir mejor los alimentos que nos convienen. Porque cuando un alimento, cuando algo le gusta a uno, que sea totalmente positivo, porque los elementos que hay en ese alimento están haciendo falta en nuestro organismo. Eso es cierto. Entonces, es muy importante que sepamos eso. Por eso es que se dice que entre gusto no hay disgusto, ¿no? Correcto, sí. Sí, es verdad. Porque cada uno, de acuerdo a su gusto, está indicando qué necesidades hay en su cuerpo. Hay gente que le gusta lo cítrico, a otra gente no le gusta. Le gusta lo dulce. Hay gente que le gustan los alimentos ricos en fibra. Hay otros que dicen que no, que le gustan lo que sea suavecito. Sí, señora. Entonces, en otras palabras, podemos decir que son cuatro sensaciones o sabores primarios, ¿no? Sí, es verdad. Que podemos hablar del ácido, del dulce, del salado y del amargo. Sí. Además, algunos hablan de un quinto, ¿no? Sí. Sí, algunos hablan de un quinto que tú y yo hablábamos esta mañana, que lo llaman el umami. Lo llaman así. Le dicen que es el umami que sería el quinto y es responsable de la intensidad de los sabores. Entonces, aunque pues obviamente dicen los expertos en la materia que no suele catalogarse como un sabor primario, hay que decirlo. Pero nos queda por otro lado el picante, mi doctora Linda, que también ese lo percibimos a través de la lengua. Sí, el picante, sí. Sí, es cierto. Nosotros tenemos... Y el picante sí que es algo que gusta a mucha gente, ¿no? Claro, pero ese no es un sabor, sino es como una sensación. Es una sensación, es una sensación de verdad. O sea, aquí nosotros podemos decir que se percibe a través de la lengua, ¿no? Sí, sí, sí. Solo es decir la lengua porque lo mismo los sabores. Los sabores también es por la lengua y también la sensación del dolor también es por la lengua. De eso con relación a los alimentos. Por ejemplo, cuando uno come mucha piña y se le raja la lengua... Uy, sí. ...duele. Sí, claro. Duele. Claro que sí. ¿Qué te parece si arrancamos ahí con, entonces, con el dulce? Arrancamos ahí, ahí con el dulce. Digamos que es como el que todos conocemos, más tenemos en nuestra memoria que nos han transmitido desde niños de una o de otra manera. Sí, claro, podemos hablar del dulce porque es una sensación como muy amplia, ¿no? Sí, bastante. Muy amplia y que empieza en la boca, luego pasa la sangre y sube hasta el cerebro porque el azúcar, el dulce, el cerebro lo necesita, ¿no? Sí, claro, la glucosa, sí. Y aquí es donde se dice que cuando se recibe el azúcar, el cerebro entra a sentir confort, tranquilidad. Sí, tranquilidad. Pero mire lo que pasa con los niños, tú lo sabes mejor que nadie, cuando uno a los niños le da muchos dulces se vuelven imperactivos. Es terrible, es que me parece que les hubieran puesto pilas nuevas. Darle a un niño de noche chocolate, eso es no dormir uno. No, no, no. Como padre, no. Padre de familia no puede dormir. No. A partir de las dos de la tarde yo no dejaba nada, eso cuando estaban mis niños pequeños, nada, porque después no querían descansar y uno sí con ganas de descansar y ellos con los ojos bien abiertos, no era posible. Y les cogía sueño cuando uno ya estaba rendido y uno se quedaba un poquito dormido y ya les cogía el tarde. Sí, y mira lo que tú dices aquí en el libro de, estoy viendo, de saber vivir, tú dices que los endulzantes usados en exceso no se enferman. Y claro que sí, tienes toda la razón, obviamente. Claro que es azúcar, mire Juan Carlos, es el azúcar que es tratada, el azúcar con química. Ah, sí, correcto, sí, sí. Eso ya es una pésima, yo diría que una pésima adicción y de verdad que aquí ya esos son los dulces que vienen a enfermar. Diferente es consumir, por ejemplo, un pedazo de papaya. Total, sí. O un pedazo de guanábana. Es que esos son dulces ya que, digamos que naturalmente se asimila de la mejor manera. Claro, una cucharada de miel. Claro. Diferente. Total. Consumir un banano. Sí. Que el banano es riquísimo. La panela, pero que sea orgánica. Una panela, exacto. Entonces son muchos los alimentos naturales que contienen azúcar y de verdad que funcionan muy bien en nuestros sistemas. Es muy importante que nosotros entremos a reeducar el paladar, que comencemos nosotros de verdad a saber lo que es la percepción de sabores y descubrir el azúcar que tienen los alimentos allá escondidos, porque todos los alimentos, las frutas tienen su azúcar, o sea, su fructuosa, sin que afecte nada, porque no afecta. Entonces, si uno quiere consumir algo de dulce, pues se come un pedazo de fruta y un pedacito de panela y no va a ser, pero que sea una panela natural, ¿no? Sí, exacto. Que sea bien orgánica. Ven, te hago una pregunta. Listo, ya reconocemos que tenemos, que el paladar nos gana, porque hay unas personas que traen una disposición genética mayor al dulce que otras. Tenemos que decirlo. Si yo soy consciente que en mi casa somos amantes del dulce, ¿cuáles serían los alimentos que me ayudarían específicamente? Primero al páncreas para que haga esa transformación, segundo para que yo reduzca la ansiedad y para que no vaya a llegar posiblemente a una de estas alteraciones que es lo que conocemos muy bien, que es la diabetes. ¿Cómo haríamos? ¿La arcilla jugaría un papel importante? ¿La arcilla jugaría? La arcilla nos ayuda a recoger toxinas. Sí, sí. La arcilla nos ayuda a activar la secreción de las sales biliares. Los 7T nos dan sales minerales. Sí. Que limpian la sangre. Sí. Estimulan los riñones. El extracto de dientes de león para que no haya acumulación elimina. El fermento, por ejemplo, el fermento de uva que es rico en cobre no deja que el páncreas se dañe. Sí. Porque el páncreas se daña cuando no hay cobre en el organismo. El balsamín juega papel clave. El balsamín es uno de los jarabes claves para uno prevenir. No hay que esperar a ser diabético para consumirlo. Uno tiene que aprender a prevenir. Y el balsamín es maravilloso. Entonces, ¿por qué no consumirlo? Claro, Carlitos, que uno debe entrar a prevenir. Y lo que nos da la naturaleza no nos daña. Nos daña lo que hace el hombre y que lo mira desde el punto de vista de negocio. Y recordemos algo importante que tú nos has enseñado y que la comunidad científica nos lo dice. Y es que cuando hay exceso de dulce en nuestro cuerpo, el azúcar es el ladrón del calcio. Correcto, correcto. Es que por eso hablamos del calcio J, que es maravilloso. Porque si hay algo que roba calcio, vitaminas y sales, es el azúcar refinada. Sí, señora. El azúcar tratada. Es muy importante que sepamos eso. Pero cuando el azúcar es así natural, por ejemplo, como la stevia, como la miel, como la fructuosa que tiene la fruta, pues ya no es algo que tonifica la salud. Porque son procedentes directamente de una hoja de planta o de algo medicinal, ¿no? Como la fruta, es algo muy natural. Entonces es muy importante que sepamos nosotros que entre más natural comamos es mejor. Por ejemplo, el coco, el coco es bien dulce. La gente cree que no. El coco es bien dulce. Y el coco tiene una particularidad, ¿te acuerdas? Que es que estimula la hormona del crecimiento que se llama la somatotropa. Sí, y a su vez también tiene ácido glutánico. Sí, señora. Que nos deja formar arrugas. Correcto, sí, señora. Por eso nosotros tenemos un buen aceite de coco también, ¿no? Y nosotros tenemos otro alimento con respecto, que tú estás hablando ya de las arrugas, que realmente es fabuloso nuestro, que es el colágeno, que ayuda a mantener una piel lozana, fresca, joven, piel, uñas, el cabello. Sí. Ayuda de la mejor manera. Entonces, mire que los secretos de la naturaleza son muchos, están a la disposición, lo que más es que a veces o no nos informamos o no tenemos quien nos informe, quien nos oriente y quien nos ayude. Y por eso muchas veces cometemos errores, ¿no? En las mezclas y en las combinaciones. Sí, pero por eso hemos escrito los libros. Sí. El manantial de la eterna juventud, el medicina, el niño y su alimentación. Tenemos el manantial de la eterna juventud, medicina biológica y tenemos la receta de judío. Correcto, quiero invitarlos para que adquieran los libros y se vayan empapando un poquito más de los temas que aquí tratamos en nuestro programa. ¿Qué tienen que hacer? Marcar el 249-5406, el 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. Y pueden marcar este otro celular ahora mismo, el 317-670-7680. Hay otro sabor, hay otro sabor que la gente, algunos lo resistimos porque nos gusta, para otros es totalmente apático, no lo pueden ver ni sentir ni en su presencia, que es el ácido o el agrio. Ah, sí, hay gente que no le gusta ni lo ácido. Es que ácido es una cosa y agrio es otra. Sí, es correcto, sí señora. Entonces, cuando un sabor resulta demasiado fuerte para otro, puede ser un placer. A mí me encanta lo cítrico. A mí también. A mí me encanta lo cítrico, para la gente que no, le produce eso, le produce el estampamiento de los dientes. Y una salivación excesiva inmediatamente. Exacto. Entonces, aquí es lo que tenemos que ver con la intensidad, ¿no? La intensidad de la sensación gustativa, pues, eso puede ser proporcional de acuerdo a la concentración de determinados elementos. En este caso sería de la vitamina C, también del hidrógeno. Bueno, muchas cosas que pueden ayudarse. Sí, pero cuando ese sabor no se soporta, uno lo irrita ligeramente, irrita ligeramente las mucosas. Entonces, eso provoca una secreción ahí de gran cantidad de saliva. Aquí la gente no produzca y produzca y produzca saliva, ¿no? Pero es que mira, para esas personas que no resisten mejor esa sensación, que es más, estamos hablando, y uno con solo decirles qué rico sería chupar un casquito de limón, dicen, uy, se me aguó todo y me pasó por el oído. Para ese tipo de personas, el laboratorio Hueser, sí, ha preparado algo para que lo puedan asimilar perfectamente, correctamente, sus sabores cítricos, ácidos. Pues la línea roja nos ayuda mucho, el fermento de guayaba, el fermento de piña, la vitamina C. Están ayudando notablemente. Entonces, ahí está, si usted no percibe ese sabor o le queda difícil y quisiera hacerlo de forma natural, lo invito para que marquen nuestros teléfonos. El 249-5406, el 548-8339. Que pueden marcar este otro celular, el 301-410-7603. Para ustedes que necesitan mejorar su calidad de vida, no se les olvide que la vitamina C les va a ayudar para las personas que no pueden soportar lo ácido, lo cítrico, el fermento de guayaba. Y les va a ayudar a elevar las defensas. La línea roja tiene la particularidad de estimular el sistema circulatorio. Fresa, mora, uva, guineo, uva con arándanos, que es bastante importante. Recordarles también para aquellas personas, mi doctora Linda, que tienen problemas de pronto digestivos, producto de diferentes situaciones, de pronto por malas mezclas y combinaciones. Decirles que la granola juega un papel bastante importante. Ustedes consumen nuestra granola plus. La pueden consumir tranquilamente en un jugo, si ustedes quieren. Sí, pero jugo natural, que es lo más importante, nada artificial, vamos a obtener esos 35 gramos de fibra que les va a mejorar su recorrido intestinal, su movimiento peristáltico, les va a regular para que no tengan ese estreñimiento. Y si quieren una nutrición mucho más completa, buscan nuestra granola, que nuestra granola a base de frutos secos naturales, don Argemiro, para que ustedes se den esa oportunidad. Mire, cuánta grasa están comiendo, estamos a final de año, mi doctora Linda, estamos a puertas del fin de año, y cuánta grasa se han comido a partir, y lo digo con profundo respeto, a partir del 16 de diciembre, cuánta grasa siguen comiendo, todavía nos queda el fin de año, nos quedan los reyes. Por favor, hay que limpiar las paredes de las venas y las arterias, me parece clave, mi doctora Linda, porque la gente no lo dice, yo eso lo arranco el año entrante, es que el año entrante sí yo arranco, ¿sí? Y ya se les pasó el 2022 y viene el 2023, y nunca limpiamos las paredes de las venas y las arterias. Sí, es que hay que limpiarlas constantemente, porque a veces nosotros comemos sin saber si es bueno o es malo, entonces, y además a través de la vida hemos cometido muchos atropellos con la alimentación, porque no sabemos sobre ella, y se lo hemos dado así al organismo. El cuerpo ha resistido a todos estos atropellos, pero siempre nos va a pasar una factura de cobro, y esta factura de cobro es de mucho cuidado con relación a la, por ejemplo, con relación a la circulación, a la digestión, muy importante. Sí, tú lo has dicho, tienes toda la razón, por eso el arte ven, juega un papel bastante clave, bastante importante. El fermento de ajo también juega un papel bastante, bastante, bastante importante. Las personas que sufren de tensión arterial, saben mejor que nadie que el primer hipotensor natural, ¿sí? Lo patrocina la naturaleza, digo lo patrocina porque es que ella lo da. Es el ajo, es el ajo, ese es el primer hipotensor natural. Y recuerden algo que es importante, nosotros nunca recibimos la carga completa de nutrientes, los 91 nutrientes, como decía el gran nutricionista de la NASA en los años 60 antes de que el hombre viajara a la luna. Si nosotros tuviéramos los 91 nutrientes, este cuerpo nunca se enfermaría, pero para eso necesitamos una suplementación nosotros. Necesitamos en la mañana darle vitaminas al cuerpo para que tenga la fuerza suficiente para que él pueda cumplir con las tareas que nos proponemos, mi doctor. Y de por eso el VITA-J.E. En el día necesitamos una correcta y sana alimentación y ahí entra el papel importante del calvos para asimilar los elementos que van en los alimentos. Y en la noche para hacer un refuerzo después de que todo el día hemos tenido un desgaste en nuestras actividades. Entonces, el nutri-J.E., mi doctor, juega un papel bastante importante. Pero ahora hay otro de los sabores que quiero decirte, es el amargo. Tal vez el amargo, la gente pregunta cómo se percibe. Esos son los que llamamos alimentos astringentes o amargos que poseen propiedades que son cicatrizantes y antiinflamatorias. Esta cualidad básicamente resaltada por la presencia de una sustancia que tú nos has hablado aquí varias veces que se llama los taninos, que producen esa constricción y sequedad de los tejidos orgánicos disminuyendo. ¿Qué van a disminuir las secreción y dejando una sensación áspera o a veces reseca en la boca? Cuando nos pasa eso, mi doctora Linda, esa resequedad en la boca es porque hay dos cosas, ¿no? Porque el hígado no está funcionando bien o porque no estamos humectados e hidratados. Entonces, ahí tenemos que pensar en varias cosas. La primera, para humectarnos e hidratarnos. Nosotros debemos utilizar los 7-3 que son maravillosos, pero también debemos estimular el hígado. Para esa resequedad. Para esa resequedad es importantísimo. Pero hay una cosa. Señora. Que las plantas cuando son amargas siempre por lo regular influyen directamente en el hígado y muy positivamente. Sí, sí, sí. Cuando son amargas que nosotros sentimos que esos son sabores primarios, ¿no? Sí, es correcto. Esa sensación de sabores primarios. Por ejemplo, esto, aquí es el amargo, ese amargo que dice la gente, uy, qué cosa tan fea, es amargo, me queda. Sí, sí, amargo como hiel, dice la gente. Sí, pero entonces estos, cuando son plantas que nosotros tomamos como planta agua de estas sustancias que se perciben así, son antiinflamatorias por lo regular, cicatrizan muy bien. Sí, cicatrizan muy bien. Correcto. Bueno, ahí están los cuatro sabores que necesita el cuerpo y para entender un poquitico más, queríamos que mi doctora Linda nos orientara hoy de los sabores de los alimentos sobre sus propiedades. Yo creo que si ustedes quieren ahondar más en este tema, el libro, las recetas de Judí Manantial de la Eterna Juventud son claves para que ustedes profundicen. Aquí alcanzamos a dar un brochazo en media hora y tratamos de compilarlo mejor, pero pues ustedes con los libros van a profundizar, van a entender. Y van a poner en práctica de la mejor manera. Así que los invito para que adquieran los libros, aparte en la videoconsulta o pidan un domicilio. Estamos a puertas de que se acabe el año, señoras y señores. Y ya lo saben, esta es la oportunidad que estamos esperando. 2-49-5-4-0-6, que el otro año sí se cumplan los propósitos, ¿no? Sí, calle 63D, 2225-2221, 548-8339 y 301-410-7603. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, ¿no? Bueno, lo importante es que todos estemos bien, que estemos contentos y mañana ya será otro día. Sí, señora. Poco a poco, dándole ya una finalización total al 2022. Sí. De todas maneras, les agradecemos altamente que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales JTN. La salud, al alcance de sus manos. El contenido del anterior programa fue emitido bajo la responsabilidad de sus realizadores. Hola amigos, los invito a escuchar de lunes a viernes, de 4.30 a 5 de la tarde, por la Voz de Bogotá, Radio Corrillera, el programa número uno en salud natural. En línea directa con Judit. Fórmulas, consejos, soluciones. En línea directa con Judit. Su cita diaria con la salud.